Hola, soy Israel Sánchez, soy triatleta profesional y entre otros deportistas para que den su mejor rendimiento. Lo que más disfruto es el ciclismo, me encanta grabar mis entrenamientos y recorridos para compartir con la gente el sentimiento de libertad y qué mejor que hacerlo con el nuevo Samsung Galaxy S21 Plus, un dispositivo que permite tomar fotos y videos para obtener nuevo material cuando la velocidad y el tiempo cuentan. Por ejemplo, con la función single tape puedes obtener hasta 14 fotos y videos en diferentes encuadres y al mismo tiempo, gracias a la inteligencia artificial del dispositivo, algo muy práctico para tener fotos y videos mientras vas grabando. ¿Quieres sacar más imágenes de gran calidad directamente de un video de 8K? Ahora es posible con la función video snap del nuevo Galaxy S21 Plus. Puedes obtener fotos de hasta 33 megapíxeles a partir de un video. Mientras estás grabando un video, la función Director's View te permite cambiar entre los lentes, telefoto, angular y gran angular para elegir el encuadre que más te guste sin poner pausa. A lo anterior se suma el modo vlogger para grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo y decidir cómo quieres dividir las tomas en una sola pantalla, una función perfecta para capturar toda la acción sin pausa. Lo mejor de todo es su función de estabilización supersteady. Si quieres grabar el movimiento desde la bici, solo tienes que activarla y tendrás videos perfectos. Ve la diferencia. Para tus selfies, Galaxy S21 Plus ofrece el modo retrato, que te ayuda a editar fotos y videos con diversos filtros y efectos para obtener una imagen fija o en movimiento con calidad de estudio. Otra cosa que me encanta es su batería que brinda más de 24 horas de uso continuo y la capacidad de compartir carga con otro dispositivo a través de la tecnología Wireless PowerShare, algo increíble cuando estás en exteriores. Ahora que ya sabes todo lo que puedes hacer en movimiento con el nuevo Samsung Galaxy S21 Plus, te reto a que lo hagas, obviamente en un lugar seguro y sin tráfico de autos. Siempre utilizando un soporte para ajustar tu dispositivo.